Yo me desvelo y no aguanto ya estos celos Porque sé que andas con otro Que no merece tu amor Un favor nomás te pido Que no me eches al olvido Yo me alejo de tu lado Y que tengas buena suerte Con tu nuevo corazón Con tu nueva ilusión Lo que va a causar mi muerte Y ahí las copas Borran mi color eterno Y ahí las copas Me hacen tu amor olvidar Adiós le pido Siempre tengas buena suerte Y que no viva yo pa' verte Mi destino fue perderte Solo buscaré la muerte Mi vida, mi vida, mi vida Ya ni las copas Borran mi dolor eterno Ya ni las copas Me hacen tu amor Me hacen tu amor olvidar No quiero verte llorar No quiero verte llorar No quiero verte sufrir 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 Me doy mi vida de tu presencia, aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras, y puse a tus pies mi vida, sin ninguna condición, si tú no quieres, me amo. Me voy de ti, para siempre, dejando un beso en tu frente, como postrer bendición. No habrá reproches, de parte mía, solo me importa, que seas feliz. Ya ves que todo te viene en la vida, mi pobre vida, que es para ti. Ahora lejos de Alfredo, canta como tú sabes, a la que te quiere olvidar. Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Que al fin de tu camino, comprenderás tus males. Sabiendo que nacimos, para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma, los besos que te di. Los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que presenció la noche, que te entregaste a mí. El tiempo seguirá, su marcha interminable. Quién sabe a dónde vayas, quién sabe a dónde acabes. Y yo te buscaré, por cielos y por mares, rompiendo mi destino, para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie, arrancarán de tu alma, los besos que te di. Los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que presenció la noche. Los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que te entregaste a mí. Los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que te entregaste a mí. Los besos, las caricias, y tantas otras cosas, que te entregaste a mí. Puerta falsa, vengo a decirte, mi mal de amores. Que hay una estrella, de blancas flores, allá en la puerta principal. Hay una estrella, de blancas flores, de blancas flores. Mi amor se casa, mi amor me deja, mi amor se va. Puerta falsa, yo soy muy pobre, tan poca cosa. Por eso vine, aquí escondidas a platicar. Ahora se casa, ahora me humilla, ahora se va. La puerta falsa, tan solo es cibo, de los caprichos de un loco amor. ¿Cómo fue que permitiste, santo Dios, que esta mujer de mi vida se burlara? ¿Dónde estabas, que no viste, que no viste, cuando en besos le entregaba el corazón? Puerta falsa, nido y santuario, de nuestro amor. Si a ti te consta, que ella fue mía, ¿por qué me humilla con su traición? ¿Por qué me humillas, por qué me humillas, ay, ay corazón? Puerta querida, si tú supieras lo que me cuesta decirte. ¡Adiós! ¡Adiós! Dejé que llanto, me bañe el alma, quiero llorar, traigo un sentimiento, Quiero gritar a los cuatro vientos, que no soy nada, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer mujer. Quiero que sepas, que ando tomando, como los hombres, no los borrachos. Quiero que sepas, que estoy pagando, con llanto amado, mi falso orgullo y mi validad. Dejé que llanto, me bañe el alma. Quiero que sepas, que al verte aquello, mi falso orgullo, no los borrachos. Quiero que sepas, que al verte aquello, mi falso orgullo, no los borrachos. Quiero que sepas, que al verte aquello, mi falso orgullo, no los borrachos. Quiero que sepas, que al verte aquello, mi falso orgullo, no los borrachos. Y sé sinceramente, que borracho he de morir. No culpo yo al destino, que me marcó un camino, que irremediablemente, yo tengo que seguir. Mi vida es una vida, igual como otras vidas. Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo. Es una ley eterna, de llorar y reír. ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vida. Si encuentro el embriague, dicha y dulzura, de culpa tengo yo. Si me brindó el destino, el bálsamo que alivia, mi amargura. Si me brindó el destino, mi amargura. Si me brindó el destino, mi amargura. Si me brindó el bálsamo que alivia. Mi amargura. Ando borracho. Ando borracho, ando tomando, porque el destino cambió mi suerte. Ya tu cariño, nada me importa, mi corazón te olvidó pa' siempre. Fuiste, fuiste en mi vida, un sentimiento, que destrozó toditito mi alma. Quise matarme por tu cariño, pero volví a recobrar la calma. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Oh, solo puedo brindarte desprecio. Yo, yo que tanto te quise en la vida. Una gitana leyó en mi mano, que con el tiempo me adoraría. Esa gitana, adivinado, pero tu vida ya no es la mía. Hoy mi destino lleva otro rumbo, tu corazón se quedó muy lejos. Yo, si ahora me quieres, si ahora me extrañas, yo te abandono pa' estar parejo. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras. Oh, solo puedo brindarte desprecio. Yo, yo que tanto te quise en la vida. Yo, yo que tanto lloré por tus besos. Ya llevo tres días tomando y llorando tu orgullo y olvido. Y hoy vengo a rogarte que olvides ya todo lo que ha sucedido. Si tú bien lo sabes que me ando muriendo porque eres así. Olvida las lágrimas tuyas y mías y separa a mí. Tú orgullosa y bonita, yo tan celoso y rebelde. Tú, esperando la cita. Yo, que me muero por verte. Yo siempre hacia el arde de ser presumido y saber aguantar. En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar. Tú orgullosa y bonita. Yo, tan celoso y rebelde. Tú, esperando la cita. Yo, que me muero por verte. Yo, que me muero por verte. Yo siempre hacia el arde de ser presumido y saber aguantar. En cambio contigo soy solo un cobarde que sabe llorar. Yo, que me muero por verte. Yo, que me muero por verte. Toque iluminar el silencio de la noche, dicen que mi amor se va pa' la frontera del norte. Dime si es cierto para ponerme a llorar. Tu nombre traigo en mi corazón grabado y tu recuerdo en mi pecho aprisionado. Pero chinita del alma me traes tan entusiasmado. Y hasta en el sueño parece que te oigo hablar. Música No sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca. Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Hacen que me sienta esclavo y amo del universo. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. La única estrella que tiene mi cielo, se está borrando La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va tapando Y aunque yo quiera, que no se vaya, ya es mi destino, jamás mirarla ¿Quién me lo manda, poner los ojos, en una estrella que está tan alta? ¿Quién me lo manda, amor? ¡Mario! La única estrella que tiene mi cielo, se está perdiendo La nube negra de mi desgracia, poquito a poco la va cubriendo Y aunque yo quiera, que no me deje, ella se aleja, mientras yo grito ¿Quién me lo manda, poner los ojos, en una estrella del infinito? Ya supe todo, y estoy que no me aguanto Oí a tu amante, hablando de tu amor Conto tu vida, con todos sus detalles Y yo escuchando, muriendo de dolor No sé qué dijo, sacando tu retrato Habló de cosas, que no quisiera creer Y al fin de cuentas, se río de tus encantos Con una risa, que yo sentí muy cruel Aunque en la cárcel, me hundieran para siempre Podría matarlo, y llevarlo hasta tus pies Pero él no tuvo, la culpa de tu infamia Él fue buen hombre, y tú mala mujer Mañana mismo me voy, no sé pa' dónde Sé que me quedo, y te tengo que matar Mañana mismo, te olvidas de mi nombre Que yo del tuyo, también me te olvido Que yo del tuyo, también me voy, no sé pa' dónde Ando ausente del bien que adoré Mujer, apasionado por una mujer Solo tomando, disipo mis penas Con las copas llenas, con las copas llenas Para divagar Que si lo hiciste de mala intención O con el fin de hacerme padecer Que no me miras rodeado de flores Y nuevos amores, me sabrán querer Música Música Si tú fueras legal con mi amor Tú gozarías de mi protección Pero en el mundo tú fuiste traidora La mancornadora de mi corazón La despedida yo no se las doy La despedida será esta canción La despedida yo no se las doy La despedida yo no se las doy Cuando ya me vaya de esta población La despedida yo no se las doy Esta tristeza mía Este dolor tan grande Los llevo más profundos Pues me han dejado solo en el mundo Ya ni llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición ¿Qué te pasa Javier? Ya no llores cansado Salud Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda mi Dios Ay, pobres de mis ojos Como han llorado por su traición Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida Que tu vida y mi vida Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes Ni nada Nomás nuestro amor Que no somos iguales Dice la gente Querida No se desprende En ser una de las clases Que no somos iguales Y que no eres igual Ese es el amor La gente Ya no sufras, no seas tonto, manda al diablo tu dolor. Tú que siempre fuiste grande y entre todos preferido, ve nomás lo que eres hoy. Corazón, corazón apasionado, si te sientes desgraciado, canta, canta tu dolor. Deja que se lleve el viento tu pena, tu sentimiento. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Si te ven llorar solito, te dirán que eres cobarde. Te mereces compasión. Prefiero darte un balazo, corazón, y así acabamos. Corazón, corazón apasionado, si te sientes desgraciado, canta, canta tu dolor. Deja que se lleve el viento tu pena, tu sentimiento. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Y en la copa de otros labios, vuelve a embriagarte de amor. Con las cosas empolvadas Tanto la quise, que me odio por adorarla Oh, qué herida, qué herida Quiero a mi otra, que me gusta mucho más Ya debo marchar, donde nadie me conozca Pues tanta vergüenza, me destroza, me destroza Hasta el censor de él, se murió por no mirarla El perro aúlla y fallece, mi pobre alma Todo es tristeza, con las cosas empolvadas Tanto la quise, que me odio por adorarla Si hasta en mi propia cara Coqueteabas mi vida Que serán mis espaldas Y yo preso por ti Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta, que puerta Que puerta, a tu paso se abrió Que luna, te espera angustiada Oyendo tu nombre, oyendo mi voz Que labios Que labios Que labios En los ojos Los ojos Los ojos Que a beso cerré Auroras Que son puñaladas Las rejas Las rejas Lo matan Pero sin tu maldito querer Pobre de ti Pobre de ti, Javier Te cierran Te cierran los ojos Los ojos Los ojos Que a beso Te cierran los ojos Te cierran los ojos Te cierran los ojos Te cierran los ojos